¿Cuáles son las sorpresas que para este año nos trae Exposexo, Salud y Belleza Plus 2015? Bienvenido. Muchísimas gracias, gracias por la oportunidad. Bueno, en esta quinta, porque esta viene siendo la quinta edición de Exposexo, Salud y Belleza 2015, en este concepto plus, tenemos muchísimas alternativas, o sea, muchísimas actividades. En función es recrear el espacio justamente para conceptualizar todo lo que es el tema de la relación de pareja, calidad de vida, incluyendo, por supuesto, toda la parte sensual, erótica, de estilos de vida en cuanto a la moda, el calzado, la salud sexual, etc. Vamos a reunir en un solo lugar, yo lo resumiría así, todo lo que es lo más novedoso de la industria, del entretenimiento para adultos, la salud y la belleza. En cuanto a salud, ¿qué eventos nos vas a dar? Correcto. Hay un sector, por supuesto, que hemos querido incluir que todo el sector del fitness, el deporte, por supuesto, salud es belleza, definitivamente, y vamos a tener la parte de nutrición, la parte de orientación, en función de darle algunos tips a la gente justamente para esto, para que se sientan bien, para que tengan esa actividad, para que no sean sedentarios, para que se incorporen, como decimos, el tema, salud es belleza, definitivamente, ¿no? ¿Tienes alguna sorpresa especial en cuanto a la parte sensual, erótica? Por supuesto, vamos a tener varios talentos, yo diría son una sorpresa algunos de ellos, pero entre ellas, bueno, las chicas más sensuales que están en boga, vamos a tenerlas presentes, voy a tomarme la libertad de decirle una de ellas, vamos a tener a Jennifer Abdul, por supuesto, ella, la reina del twerking, que vamos a tener que lo incluimos en esta oportunidad como una actividad, porque vamos a, en esta edición tenemos varios concursos, uno es el twerking, o sea, la competencia, o la primera valida del twerking, el pole dance, que no lo tuvimos en ediciones pasadas, este, como premio inclusive para todos los que participen, este, dentro de este evento, y el body tape, body tape y body paint, ¿no? Entonces, esto se incorpora algo novedoso con todo lo que son chicos y chicas, esto es un evento para chicos y chicas, para que vengan y vean cuáles son las nuevas, las nuevas tendencias en función de ese tipo de actividad. ¿Y cuáles son las nuevas tendencias? Bueno, las nuevas tendencias, hay muchas de ellas en el body tape, hoy se estila que muchas chicas, inclusive en las fiestas, van prácticamente con solamente su ropita interior, pero todas vestidas en pintura corporal, ¿no? Que no es algo que inventamos nosotros, esto viene de muchísimos años. Este, el body tape, que es una nueva técnica, es con tape, o sea, una ropa, pero hecha de puro tape, adosada al cuerpo, igualmente, y bueno, vamos a ver, el pole dance, que es una actividad de ejercicio en algunos gimnasios también, ¿no? Vamos a tenerlo aquí también en una competencia, la primera copa de pole dance, a la cual todos están invitados, por supuesto, hay que inscribirse en la página, ¿ok? www.exposexovenezuela.com, y allí exponen todos sus datos y esto para inscribirse en este evento que vamos a tener. O sea, hay muchísimas actividades que vamos a tener dentro de esta quinta edición. ¿Cuándo se llevará a cabo este evento? Vamos a estar desde el primero al cinco de julio, ¿ok? Los horarios, vamos a estar de cuatro a doce de la noche, este, aquí en los espacios de Urban Couplet, en el nivel C2 del CCCT, es un espacio confortable, agradable, aire acondicionado, muy seguro, sobre todo, el tema de la seguridad, con un buen estacionamiento, este, y en donde van, van a poder pasar el día tranquilamente con mucha actividad y mucha recreación también. ¿Qué crees que deja este evento en cuanto a educación y aprendizaje a los venezolanos? Sí, fíjate, la intención de recrear todo esto en un espacio o hacer una especie de revista, pero que fuera en vivo, es mostrar toda esa realidad que está afuera. Nosotros vamos a tener la parte comercial, por ejemplo, que tiene todos estos artículos eróticos, sensuales, que se utilizan justamente como complemento de la actividad de las parejas, ¿no?, para enriquecer un poquito. Recuperando un poquito la parte de esa deseducción, que se ha perdido mucho hoy en día y que es necesario recuperar, ¿no?, dando alternativas para una mejor calidad de vida y para una mejor relación de pareja. También los trajes sensuales, los tacones altos, vamos a tener también todo lo que es la parte cosmética, la parte de estilismo, de peinado, etc. Vamos a, Dermolive, vamos a tener también la parte de todo lo que es el tratamiento enriquecedor, con plaquetas y todas estas cosas hasta donde yo sé. Pero es el enfoque que le han querido dar a... Sí, sí, fíjate, el enfoque es sexualidad más que sexo, ¿no? Este, no es una copia de eventos de otros países, es algo muy adaptado a nuestra idiosincrasis, a nuestra cultura y a nuestras leyes. El erotismo no tiene por qué ser vulgar, o sea, puede ser muy artístico. El enfoque que le estamos tratando de dar es un enfoque de mucha sensualidad, de mucha diversión, incluyendo e incorporando también, aparte de todas estas actividades, teatro para adultos, y la parte informativa de prevención. No solamente en prevención en cuanto a enfermedades infectocontagiosas, correcto, por transmisión sexual, sino también todo el tema de los biopolímeros, de las grasas, cirujanos plásticos, etc. Hemos invitado a un grupo de profesionales, expertos en estas materias, no para una charla, porque nadie va a venir a escuchar una charla, etc. Pero sí lo vamos a hacer de una manera novedosa, en forma representativa. Por ejemplo, una actriz como Maribel Zambrano, un escenario como el doctor Miguel Cira, que es un sexólogo reconocido nacional e internacionalmente, ha escrito muchos libros, en forma de teatro, ¿no? En donde ella es la paciente, tiene una patología, y va a consultarse con un profesional. Eso va a crear una expectativa, pero el mensaje va a llegar. Eso es una parte importante de inclusión, como responsabilidad social nuestra, que nosotros tenemos al hacer este tipo de eventos. Un mensaje a nuestros seguidores de 800 Noticias. Ok, aparte de, por supuesto, estar pendiente de 800 Noticias, que va a cubrir el evento, va a estar aquí con nosotros. Los invitamos a todos, por supuesto, a asistir a este evento. Asista a mayores de 18 años, por supuesto, a ver novedades, a ver cosas totalmente distintas. Aparte de ser un evento controversial, es un elemento, hemos ido rompiendo los tabúes, en función de acercar y tener en un solo lugar todas estas actividades que son una realidad en el país y que es necesario mostrarlas, mostrarlas de una forma profesional, de una forma agradable, atractiva, con respeto hacia el público. Por eso es que queremos invitarlos a todos a que asistan desde el 1 al 5 de julio en los espacios urbanos cumplen en el nivel C2 del CCCT. Muchísimas gracias. A ustedes, a ustedes. Para ustedes, de Brazón, 800 Noticias.